Puerto Estudio Marco Bosque Estos giles conmigo nunca se comparan Me escupen desde abajo y se les vuelve en la cara No es por hacerme el maleantoso Pero en Plaza Cina ya vi como cuatro envidiosos Estos giles conmigo nunca se comparan Me escupen desde abajo y se les vuelve en la cara No es por hacerme el maleantoso Pero en Plaza Cina ya vi como cuatro envidiosos En mi brother la hacemos corta Si la quieren pudrir La pudrimos con la cuarenta y la corta No hay dramán que corra sangre Y no me llores si no te reconoce ni tu madre Dos chicas que siempre a mi me llaman Que casualidad una tu novia la trata tu hermana No me imagino lo que debe de olerte eso Que tu novia me prefiera porque lo tengo mucho más grueso Estos giles conmigo nunca se comparan Me escupen desde abajo y se les vuelve en la cara No es por hacerme el maleantoso Pero en Plaza Cina ya vi como cuatro envidiosos Estos giles conmigo nunca se comparan Me escupen desde abajo y se les vuelve en la cara No es por hacerme el maleantoso Pero en Plaza Cina ya vi como cuatro envidiosos Tu nena está caliente a la mañana Echamos dos polvos y cargamos dos balas No me digas que tengo que hacer O capaz no llegas a ver el amanecer Esta es tu novia pues todo una loca Me pide que se lo tire siempre todo en la boca Tu novia tan zarpada, tu novia tan moñada No le saques la correa o te la dejo bien premiada Cabrón y que paso Acaso tu pistola de balina se oxidó Cupido un día a mi me tiró una flecha Hoy en día si lo cruzo al toque le mando mecha 24-7 Activo en Corina Yo solo le soy fiel al polvo de la vecina Le dije que tu novia era una loca Y su mejor amiga también me lo pide en la boca Cabrón y que paso Acaso tu pistola de balina se oxidó Cupido un día a mi me tiró una flecha Hoy en día si lo cruzo al toque le mando mecha 24-7 Activo en Corina Yo solo le soy fiel al polvo de la vecina Le dije que tu novia era una loca Y su mejor amiga también me lo pide en la boca Estos giles conmigo nunca se comparan Me escupen desde abajo y se le vuelve en la cara No es por hacerme el maleantoso Pero en Plaza Alcina Ya vi como cuatro envidiosos Estos giles conmigo nunca se comparan Me escupen desde abajo y se le vuelve en la cara No es por hacerme el maleantoso Pero en Plaza Alcina Ya vi como cuatro envidiosos Yo solo me escupen desde abajo y se van a la cara Así de troес regalo Bir manzoso Questo se va a fabrivar Hay un partido te lo Thompson Gracias.